... Bueno, esta es la cuarta edición de Ingenia. Los chicos presentaron un proyecto, eran cinco grupos de la localidad de Antron. Y bueno, fue seleccionado este proyecto que contaba con un dinero para que la biblioteca pueda hacerse de lo que era una pantalla, un proyector y un equipo de audio que le estaba haciendo falta para terminar toda la buena tarea que está logrando siempre la biblioteca. Claro, o sea, el proyecto Ingenia es un proyecto a nivel provincial, ¿no es cierto? Sí, es un proyecto que ya es la cuarta edición, que recorre de punta a punta la provincia todas las ciudades y localidades que están adheridas a la red y aquello que no, bueno, los invitamos a participar. Este año fueron seleccionados 176 proyectos, viene permanentemente en un aumento. Tenemos en cuenta que el primer Ingenia fue para 50 localidades. Esta es la cuarta edición y ya vamos en 176. Así que año a año crece, los proyectos son diversos. Y bueno, está la posibilidad porque aquellos que muchas veces presentan un proyecto tienen mucha burocracia, hoy estamos viendo una realidad. Esta tarde van a pasar un film que se llama Los Inundados. Y bueno, después va a haber una charla de debate con el Sergio Fuster y su esposa, la doctora Maldonado, que es un poco para enmarcar lo que es el proyecto y aprovechar que los chicos conozcan un parte de la historia. Sí, sí, por supuesto, esto lo podemos hacer. Se habían presentado agrupaciones barriales, chicos que tengan el interés de mejorar o presentar algo para las ciudades. Y bueno, está la posibilidad de que la provincia en esta ocasión era un monto aproximadamente de 10.000 pesos y se lo entregan. Y bueno, hoy viene la coordinadora general del Nodo 5 que somos nosotros para ver y la evaluación. Porque lo que también pedimos es, no solo, como son dineros públicos, entregar toda la documentación correspondiente a los gastos que se hicieron. Sí, por supuesto, esto fue así. Este proyecto había sido presentado y preseleccionado en el Ingenia 3. No había salido. Bueno, le pedimos la participación y lo comentamos con el grupo que lo hizo. Si nos dejaban presentarlo, dijeron que sí, bueno, tuvieron la suerte y salió seleccionado. Y hoy lo estamos viendo en realidad que la pantalla y el proyector y todo el equipo de audio está en la biblioteca. Y es una herramienta más que la biblioteca le brinda a la ciudad. Y agradecerle al grupo de jóvenes que se interesa por las instituciones y una institución como esta que hace tanto por la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!